He tratado en vano De olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida en pena destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora sola camino por la vida Llorando por ti y mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro cure mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora sola camino por la vida Llorando por ti y mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otro cure mi dolor Y que con otro cure mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste 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 Y que con otro cure mi臓 Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Gracias por ver el video.